hola chicos como estan el dia de hoy estamos aqui con el gatito güero en garrismod saluda gatito hola pues bueno chicos hoy estamos aqui con el severiano y hoy vamos a vamos a gatito piensa por favor pues no lo se hoy vamos a buscar el payaso de la ley de nombre gatito ven por aca y bueno chicos esta es mi casa de garrismod como pueden ver aqui tengo mi aca gatito sigueme gatito me viene siguiendo si se ve es que me picaba la pata pero bueno ay no manches gatito a ver eh me llaman me llaman a ver que dice que dice yo contesto yo contesto toma el telefono gatito como que gatito que gatito shhh ahorita te digo se ve que pasa gatito no puede ser bueno gracias ahorita vamos por el que es esto ay que es esto no te metas ahi gatito ahi asustan jaja que miedo a ver gatito que te dijeron que primero tenemos que tener poner el reto de likes ya ven chicos como escucharon a gatito güero el reto de likes cual va a ser el reto de likes del dia de hoy gatito güero hoy deben que dejar este tres likes y comenten la palabra gatito y bueno chicos ya oyeron a gatito güero como este cuatro likes y comenten la palabra gatito verdad gatito güero si pero adivina que se ve que pasa se ve digo me equivoque pero bueno me equivoque que que risa que acabaste de decir pero un momento que pasa gatito güero este que lo secuestraron que lo secuestraron a mi hermano el el pancho eh y lo tienen unos esquiviris eh creo que ya sabemos que que vamos a pasar hoy así que ven gatito andale gatito andale gatito andale oye oye Este, en primer lugar, por si se nos ponen agresivo, toma esta pistola gatito. Ahí te la di. Y sígueme. A ver, pues, te dieron la dirección, sí, que si les entregábamos dos bloques de diamante, este, nos lo iban a traer de vuelta, pero gatito, si nomás tenemos un bloque de diamante y uno de oro, por aquí los tengo alzados, aquí, es que mira gatito, solo tenemos, pero que se ha salido volando, chicos, pero bueno, ignoren eso, es que nomás tenemos uno aquí de diamante y uno de oro, así que no es suficiente porque al gatito para liberar a su hermano le pidieron, eh, los Skibbit y Toilets dos bloques de diamante y nosotros nomás tenemos uno, ¿verdad gatito? Sí, pero no lo vamos a conseguir, vamos a enfrentarnos con los Skibbit y Toilets, eh, pero échate para allá, por favor, a ver, ven conmigo gatito, ven conmigo gatito, que hoy vamos a liberar a tu hermano, pero que me acabas de matar, tranquilízate gatito, xd. y bueno, este, pues ahorita va a llegar el gatito negro, ah, bueno, pues bueno, hay que esperarlo, vente, mira, es que ahí estás encima muerto, eh gatito, mira, ven gatito, caminas muy despacio, eh, sí, es que me duele la rodilla, y mira, ahí estás muerto tú, eh, pero no me dispares o si no yo te reviento, ah, se me había olvidado que gatito negro lo secuestraron los Skibbit y dice, entonces va a ser gatito gris, ah, bueno, este, pues ahorita vamos a salvar a gatito negro, está bien gatito, está bien gatito, está bien gatito, sí, está muy bien, a ver, sígueme, vamos a esperar a tu hermano, y bueno, a esperar chicos, ¿esto es tu hermano? sí, sí es, hola, estoy muy vergonzoso, pero bueno, sabes que te elimino del chat, a ver, tranquilo, este, tú, ¿por qué te cepillas tanto? bueno, xd, ¿por qué te tientas tanto tu corbata? vete, eh, es que, él tiene manía, y pues por eso, ah, bueno gatito, pues los respetos, vente gatito, que ni puede caminar, ay, no, caminas o qué, es que, no sé, camina, eh, pero gatito gris, por qué no caminas, cabida, creo que este no es el real, se ve, ah, dijo que no es el real, muere, no, aléjate, aléjate gatito, corre gatito, sin sentia, mi casa, que locura, xd, se quedó muricido allí, chicos, solo chequense, ey, compañero, este, te va, te va a doler el cuello, eh, creo que ya no reacciona, xd, pero bueno, obviamente, está muerto, porque ese no es, el, hermano, de gatito, ¿verdad gatito? si no era, y tú serás gatito, deja de analizarte bien, si yo soy gatito, ah, bueno, está bien, pues esperar a tu hermano, chicos, llegaron estos, ataca gatito, no sé cómo sacó la pistola, ah, bueno gatito, entonces yo los mato, te presento a mi hermano, este es tu hermano, ah, ya veo, hola, se ve, me ha contado mucho de ti y del gatito guero, eh, bueno, pues sígueme, porque adivina qué gatito gris, ¿qué ha pasado, se ve? tienen secuestrado al gatito negro, los esquives y toilets, y tenemos que ir por él, un hombre, así, así que, eh, súbete a mi carro, por aquí, yo no veo nada, ya va a aparecer, ¡eh, no manches! se enterró mi carro, bueno, pues toca irnos a pie, vente, y con el poder de la población, ¡vamos a estar allá! ¡eh, síganme! es que no sé cómo activar eso, ¡vente gatito, un clavado! esto es más falso que, que yo teniendo un millón de suscriptores, o sea, ¿qué? a ver, nos vamos a pata chicos, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, miren, miren, esto nos sigue, no, el hermano de gatito, y gatito, se ha perdido entre ellos, este, gatito, ¿estás bien? sí, ayuda ¡ah! corre, 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 corre muere, 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 ¡ay, quítese! gatito, activa tu arma, este, acá eh, no, no, no sé ¡ah! muere gatito, ¿estás bien? eh, no tanto se ve ¡mire! ¡oh! ¿cuántos podría traspasar, gatito? los dos traspasó ¡es impresionante! ahora acabar con los los esquibeles ¡oh! los esquibeles, no se pueden a ver, ya sé que vamos a hacer, ya sé que vamos a hacer, chicos tenemos aquí esto ¡ay! ¡órale! ¡ay! ¡ay! gatito, ¿estás bien? no eh, ven ven, ven, rápido ¡ay, callé! pensé que quedó, estaba bien ¡gatito! ¡ay! ¡ah! ¡te han matado, gatito! ese era... mi hermano ¡ay! gatito, reaparece, necesito ayuda es que encima no manchen, ahí están patiendo el hermano gatito ¡gatito! ¡oye los disparos! sí, allá voy vengan, vengan, vengan ya vi a su hermano pero hay unos gatitos muertos así que el que está vivo supongo que será su hermano, ¿no? pero con estos no podemos acabar con los esquibeles ¡ataca, gatito! ¡sí, estoy atacando! ¡ay! 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 se me quitó la arma y ya no sé cómo ponerla a ver, pues yo me enfrento ¡cuidado, gatito! ¡vete! gatito, ¿dónde estás? gatito ¡nooo! ha muerto el gatito gris ¡tiene cura, tiene cura! ¡ah, bueno, 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 bueno! así que creo que los esquibeles se han llevado a tu hermano gatito pero lo vamos a liberar como lo que estamos haciendo por tu hermano el gatito negro a ver, no, 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 no ¡nooo! ¡ajaja! ¡ay! ¡ah! me metí aquí muere ¡cuidado, gatito! ¡ah, gatito! ¡gatito, ten cuidado con el esquibedic! ¡ah, la ciudad está inundada! ¡yo lo había visto! ¡ven, gatito! ¡ven! ¡ven, gatito! ¡eh, pero casi me quita sube! bueno, tranquilízate, gatito vamos a salvar a tu hermano ¡cuidado, gatito, que si te disparo, te disparo ¡ven, gatito! ¡ay! ¡gatito, corre! ¿sabes qué? ¡ah, que se me bugea! voy por tu hermano tú quédate enfrentándote con ellos yo voy por tu hermano nomás ¡fuera, fuera! ¡ay, maldición! se ve, se ve, se ve ¿cuál es el...? ¡ah! ¿cuál es el hermano de...? ¡ay, ya me acordé! es este, es este es este ¡ven! ¡ah! ¡ah, duele! ¡duele! espérate es que deja activo esto para que me hagas conmigo ¡eh! ¡es el Totokayo! bueno, quién sabe si se llamará sí, pero bueno deja activo para que ¡gatito! ¡tenemos a tu hermano! gatito, ¿dónde estás? no me digas que está muerto tu hermano no, no, no está muerto pero ten cuidado se ve hemos salvado a ¡cuidado! que nos quiere quitar el Totokayo al gatito ¡vente! ¡vente! ¡vente, vente, vente, vente! ¡ay! ¡vámonos, vámonos, vámonos! ¡vámonos, vámonos! ¡vente, gatito! ¡uy! ¡corre, sebe! Sí, escóndete Tu gatito Bueno Uy, quedó El tocayo Sí, es tu tocayo, ¿verdad? Sí, se llama Gatito negro también Bueno Pero bueno Vamos a ir al edificio Ya estamos a salvo ¡Ay! Ahí estamos a salvo ¡Y tú, gatito! ¡Bueno, apúrale! ¡No resbalé! Bien, en mi casa estarás más segura ¿Qué se oye? A ver ahí Quédate tú No, dejé ahí al gatito Adentro Quítese, maldito Estoy de ver Bien, gatito No estés de retrasado ¡Cuidado! ¡Cuidado! No manches Quítese ¡Ah! El tocayo del Gatito negro Está bien ¡Ah! Me asustó la esquina Bien enojado Y tú vente Tú, gatito ¿Por qué? El tocayo de tu hermano Este Está bien enojado Porque Estaba como si fueras eso Pero bueno Vamos a ir por él, chicos Por el hermano de gatito Ven, 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 ven Ven Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ah! Bueno, por lo menos Tengo Te tengo aquí No hay nadie No ¡Hora de irnos a nuestra ciudad! ¡Corre! 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 ¡Gatito, ven! Déjate De Aparezco a mí Ven Y bueno Pues aquí Gra... Pues Que Buen Video Vida, gatito Sí, hace mucho que ya no grabábamos ¿Verdad? Sí, la verdad, gatito Y bueno, chicos Aquí tenemos El hermano de gatito Saluda, gatito negro ¡Hola! Y bueno Este ¿Por qué te pusiste ese skin? Este Parece un meme ¡Sí! Es popular ¿Y qué? Ah, bueno A ver Vente Vente Y bueno Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado Dejen su grandioso like ¿Verdad, gatito? Sí, muchos likes en este video de CB Porque hemos salvado a mi hermano de los Skibidis Y bueno, chicos Nos vemos Bye Bye Bye